Muy bien, perdón por hacerte esperar, eh, no sé si... Te informaste un par de cosas. Bueno, bueno, bueno. Pero por supuesto. Bueno. Soy parte de la familia. Exactamente. Pablo, bueno, hay un montón de temas. Elegí el que te parezca más relevante hasta ahora. Oh, a ver, creo, por reflejo de análisis político, lo que me parece que emerge claramente, Luis, es una preocupación sobre la maniobrabilidad del gobierno de aquí en más para lograr el apoyo en reformas clave, en proyectos que son de su interés. Digamos, el enrarecimiento del clima del Congreso no es una buena noticia para el gobierno. Y cuando digo para el gobierno, no es si, a ver, Caputo, como te dije ayer, o el propio presidente logran o no logran imponerse. El espectáculo de la gobernabilidad de la Argentina es algo que aquel que tenga interés por invertir, aquel que esté pensando en asumir un riesgo en la Argentina, analizando el RIGI, viendo a ver si cambia el panorama. Estoy hablando de los inversores, digamos, no los volátiles, no el que aprieta un botón e invierte en un activo argentino, en un activo financiero, después se puede ir de la misma manera. Estamos hablando de esa transformación que está predicando el gobierno como lo importante en mediano y largo plazo. Bueno, mira el comportamiento de la política, porque la política argentina, y digo, la política argentina tiene prontuario. Y si no asumimos que un país que tiene prontuario político no se puede ganar la confianza fácilmente o recuperarla, es algo muy importante. Y parte de esa confianza de aquellos que miran a la Argentina interrogándose si vale la pena invertir o reincidir en la Argentina, tiene que ver con la calidad institucional. Por eso, las nominaciones de los jueces de la Corte, las internas en la coalición, o llamemos los socios políticos, el PRO y la libertad avanza, es un tema de preocupación. Es un tema de preocupación. Y finalmente te cierro como los conceptos principales, diciendo esto. Acá no me importa si están especulando con las listas del 2025. Acá se trata de cómo llegás al 2025. Claro que habrá especulaciones políticas en cada campamento partidario. Los tiene Macri, los tiene Milley, los tiene Bullrich, los tiene Petri, todos los tienen. Obviamente el peronismo en estado de shock. El punto es cómo se articulan en el corto plazo. Porque la Argentina está en un momento crítico. Un riego país en 1.500 puntos, una inflación que baja consistentemente, pero con un costo social, económico importante. Entonces, no son menores las internas políticas. No es comidilla para los programas políticos. Son cuestiones serias. Pablo, uno podría hablar de errores no forzados, porque me parece que no dependen de su condición de no mayoría, de minoría, algunas relaciones, digamos. Cuando el gobierno apuesta, por ejemplo, al hijo, y tiene que construir una mayoría con gente que no son sus aliados naturales, y cuando pide el desembolso, ese dinero para los servicios de inteligencia, también está en un lugar que tiene que construir con aliados que uno imagina naturales. Uno imagina que va a buscar en el PRO, con una relación bastante fluida entre él y Macri. No sería tan complicado, pero uno lo ve así como equivocándose sin necesidad, teniendo un camino menos piedroso. Sí, totalmente. Hace falta nuevamente la sintonía fina en la conducción política. Y cuando digo la conducción política, no estoy hablando de la conducción política del presidente. Estoy hablando de la conducción política de aquellos a los que el presidente les delega la responsabilidad de la negociación. Bueno, ya no, a ver, las lunas de miel políticas, sociales, siempre tienen un tiempo. Este momento de expectativa social a favor del gobierno ha durado increíblemente y afortunadamente bastante tiempo. Digo afortunadamente porque heredó realmente una catástrofe este gobierno y este presidente, y este equipo, y este elenco, heredaron una catástrofe. Entonces, la sociedad está dando una muestra de madurez, de templanza, de paciencia, de apuesta por la expectativa, por la esperanza. Entonces, yo digo, el tamaño de la paciencia de la sociedad debe ser correspondido con el tamaño de la responsabilidad de la clase dirigente. Es poco responsable que los senadores se aumenten a nueve millones las dietas y que no tengan en cuenta el contexto. Estar irresponsable como algún delegado político del presidente que crea que se pueda llevar de las narices a los propios aliados. ¿Se entiende? Y también un aprendizaje para el gobierno para, a ver, bajar de los dogmatismos porque si va a necesitar los votos del kirchnerismo para aprobar el candidato de la corte que el gobierno quiere y va a tener que terminar admitiéndolo, Luis. ¿Cómo está el número ese? Che, es un misterio el número. Ayer vos sabés que estuve en el programa María Eugenia Telerisco, ¿no? Y criticaba fuertemente al hijo. Sí. Yo no vi la, no pude ver la audiencia porque estábamos saliendo del programa acá y porque no tuve tiempo. decían que se defendió bien, no pudieron sacarlo a las casillas, un empate. Lo que nadie te dice si tienen el número o no tienen el número. Sí, porque además los senadores muy prudentemente, salvo los, digamos, los más expuestos, digamos, como Carolina Lozada, por ejemplo, o los que están a favor por parte del gobierno, pero en general los que no están, los que no quedó aclaro están evitando cuidadosamente porque saben que ese voto vale hasta el último momento y lo van a hacer valer cuando sea el momento. si el gobierno consigue por las suyas el que está en el medio, bueno, se subirá a eso con algún beneficio o no, pero de acá el momento de la votación va a ser muy difícil que nos enteremos por esa especulación bastante clásica de los senadores, me parece. Me animo a darte una respuesta que es entre con información y algo de análisis e intuición política. Yo creo que el número está, no lo quieren mostrar, pero digo, el número está porque el hijo es un candidato del establishment. Hay un establishment que es el poder detrás del poder, es decir, que tiene una colectora que comunica radialmente a muchas terminales del poder transversales. Lo que pasa es que nadie quiere quemar su manito o pocos quieren quemar su manito mostrándose abiertamente a favor de un juez tan cuestionado. A mí me da la sensación que el gobierno juega discretamente con esa carta. Pero como plantea Gustavo, siempre en una negociación de este calibre, de, digamos, ¿cómo decirlo? De este peligro, de este alto voltaje, hay que siempre contar con un cortocircuito de última, Luis. Pero me da la sensación que ahí el kirchnerismo, hay una nota de Mariano Pesapria en La Nación muy interesante, ¿no? Dice, el peronismo se dispone a apoyar la candidatura del hijo pero le pone una condición a Milley. ¿Sabés cuál es la condición que le pone a Milley? Que es el candidato de Milley, que no es el candidato de un acuerdo con el peronismo. Se quiere lavar las manos, no quiere dejar las huellas, ¿entendés? En el nombramiento del hijo. Sí, hay por ahí también, dicen, una negociación que no sé si la van a abrir para abrir más vacantes en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que no sé si es una negociación cierta o algo que sugirió Mariano Recalde o si está sucediendo. Eso lo dijo Recalde, como parte de un acuerdo pero no hay una voz desde el gobierno que indique eso. No, 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 hay indicios solamente que uno puede ir atando. Por ejemplo, una primera reacción del gobierno, creo que el que más cerca estuvo de verbalizarla fue el jefe de gabinete Guillermo Franco ante la posibilidad del ingreso de una mujer. Dijo, sí, perfecto, ¿cómo no? Pero nosotros apoyamos que ingrese una mujer en una posible ampliación de la corte. Aprueben los candidatos que estamos proponiendo y negociamos simultáneamente abrir el número de integrantes de la corte para que ingresen mujeres. Claro que sí. Pablo, ayer vino al estudio el Santino Rossi. Ah, 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 saludamos muy canchero, Santino, muy canchero. Te hizo un vaticinio de cómo iba a salir el partido y en medio del partido se acordó. Se acordará Majul que le dije cómo iba a salir el partido. Exactamente, te iba a hablar de eso. ¿Acertó el resultado? Dijo, uno de, uno de Colibrí por lo menos, uno de Borja, por lo menos, dijo, uno de Borja. Creo que así fue el vaticinio y hubo por lo menos y ganamos, obviamente. Y fue, y fue así. Muy bien, Muy bien. A ver, te tiene, te tiene mucha empatía Santino Rossi. Yo también. Me cae, me cae bien Luis, dice. Yo también. A mí también me cae bien Santino Rossi. Che, la pasamos bien, estuvo lindo el partido. Estaba fresco ayer, ¿no? Sí, 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 por momentos, cerquita del río. Por momentos, la llovizna se hacía, se hacía sentir. ¿Y llena la cancha? ¿Llena? Llena, llena. Contá un poco, contá un poco cómo se veía. Llena, y, y, mirá, yo que tuve la suerte, casi el privilegio de poder hacerme la escapada para Catar y ver a ese Luceil lleno, creo que tenía 86.000 almas, ¿no? Y el Monumental estaba con 85.000. sí. Era muy, muy impresionante. Muy impresionante lo que Gallardo genera. Muy impresionante. Hoy venía escuchando a algunos colegas periodistas deportivos y me gustó una frase que escuché. Gallardo le da, a ver, en River o Boca las instituciones, los clubes, el nombre, es todo. Ahora, hay nombres que le dan un upgrade y Gallardo es uno de ellos. Sí, sí, es uno de ellos. la conexión con el público, cómo juega, cómo quiere jugar el público en las Libertadores. Me gustó mucho también la parcialidad. Mira que yo soy de, soy de la oposición a talleres, soy de instituto, ¿no? Pero me gustó ver esa porción de, de hinchada visitante con la parcialidad de talleres llenas, cantando, cantando a full, ¿viste? eso que tiene, que tuvo siempre, que tenía lindo el fútbol cuando uno era chico, ¿no? Y la violencia de esta sociedad y del mundo del fútbol no nos había hecho perder el espectáculo y tener solo espectáculos con hinchada local. Así que, eso también lo destaco, ¿no? Escuché que no hubo ningún incidente, que salían juntos por la calle, no había, no pasó nada, bueno, es un rasgo de civilización que habíamos perdido, ¿no? Buena noticia. Me tocó ver, me tocó ver a la salida, porque me quedé allí un rato después esperando a mi hija, me tocó ver en una casa de comidas rápidas sobre la avenida Santa Fe, que fue, era para, era para tuitear, para sacar una foto y tuitear sobre lo que iba manejando, a los hinchas de talleres mezclados comiendo en el mismo lugar con los hinchas de River, no muy lejos del estadio, dije, bueno, por Dios, una foto de un país normal, una foto de un país normal. Sí, parece que no, pero es cierto, es una foto para poner. Pequeño, mirá vos, ¿no? Cualquiera de otro lugar del mundo nos diría de qué están hablando estos tipos, ¿no? Están exaltando como algo extraordinario que debería ser común. Es normal. Nos vemos esta noche, Pablo. Chao, Luis, chao, Gustavo, a todos. Un abrazo. Un beso. Pablo Rossi, hincha de River, cordobés e hincha de River. Sí.